En los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas, que se realizó la primera, y se sentía a su reglamento por su patente de cada legislación pública nacional, el EO 009000979EO 229, expediente 232-8839, relativa a su ministro y colocaciones en el artículo fiscal para la lección de 229 puntos de diómetro en la zona norte de la red libre, en la red federal libre de traje en el estado de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, son las 10 horas del día 14 de mayo de 2001, de acuerdo a lo indicado a los interesados que participaron en el acto, ya factura celebrarlo el día 14 de mayo de 2001 a las 10 horas, posteriormente con primera notificación del pario número IRG-3620-4811-302-544 de fecha 13 de mayo de 2001, para conocer el vallos de realistía en el centro de la ciudad de Córdoba y de Cаюodlo, se reunió en la ciudad de Córdoba para la planta de Cádiz, Registered Abonos de C Intunidad, comunitada en carretera de Gran C zabrar Bola-Santara-Charrián, en el Valle número 8LA- 1963, wat da- Forgive对ste, Quintal Honden, código postal 739-2019. Las personas físicas y morales y servidores públicos que les mandan representaciones y firmas figuran ante las descargas. Preside el acto de la Secretaría de Chávez de Velasco, director general del Centro de Asistencia de Puebla, apuntan el nombre y representación de la Funturaria de Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de Acción Pública. Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación que se formuló de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Reconocionales Mismas, se llevó a cabo la lectura del dictamen de fecha del 14 de mayo del 2021 correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente requerida. Enseguida, entregamos una copia para los visitantes que presentaran proposiciones y que para los visitantes que no hayan asistido al presente evento estará disponible en compraer ese mismo día. Por otra parte, estará juzgado en el mercado exacto en las oficinas de la convocatoria durante cinco días cárbiles, volvados a partir del siguiente día de semana. La convocatoria llegó a cabo de una revisión analista, partida y una cualitativa de el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones para el mecanismo, de puntos y porcentajes para determinar la transparencia de las proposiciones presentadas por los visitantes de los términos sobre el registro, de los artículos de las proposiciones públicas, y servicios de las proposiciones mismas, 63 de la extracción segunda, 66, 67 y 68 sobre el camino, La aflicación del mecanismo de puntos y porcentajes es consecuencia desde el punto máximo de un presupuesto hasta los días, mil días del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 6.3.2 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Presionados con las mismas, y por las características, por terminar, por la que fue el trabajo, el área responsable de la contratación justificó la conveniencia de aplicar este mecanismo, por lo que la constancia se encuentra en el expediente procedimiento de contratación, supuesto previsto en el artículo 6.3.3.2 del Reglamento de la Recionada Ley. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, en conformidad con la sección primera del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Presionados con las mismas, así como el artículo 69 de su reglamento, las proposiciones que han resultado desechadas por incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Defendencia son las siguientes. Imártir a Cruz SASB. Cuatro señales SASB. Constructora Humanal SASB. Grupo Corvo SASB. ULV PANCO SASB en participación con TIEUTE Pastor de Calidad y Condiciones SASB. Constructora Sukhoi SASB. En摂esarizadora de infraestructura vial SASB. Transversam RR SASB. En participación CON DUES Preciciones SASB. Grupo Constructor Copan S.A.S.B. y Art Project S.A.S.B. Señalamientos Viales y Comerciales S.A.S.B. Muesner PS S.D.R.B. de S.B. Constructora Ardea S.A.S.B. Ingeniería Asociada A.E.2000 S.A.S.B. Krausen S.A.S.B. en participación con Bastiano Montes de la Comunidad y José Alfonso B.S.B. Burr y Asociados S.D.R. del S.B. Proyectos y Construcciones A.P. S.A.S.B. en participación con Pocampo del Sureste S.A.S.B. Grupo Camisúter S.A.S.B. Grupo Constructor Manuel S.A.S.B. Grupo Constructor Ardea S.A.S.B. Las proposiciones de los visitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos, así como económicos requeridos por la dependencia son las siguientes. Señalización Nacional a Carreteras S.A.S.B. en participación con obra ingeniería inteligente en segmento S.A.S.B. Puntaje obtenido 92.57 Caminos, fuentes y señalamientos S.A.S.B. Puntaje obtenido 89. CEMEX S.A.S.B. Puntaje obtenido 86.08 Carlos Tráfico, Fleti y Guava S.A.S.B. Puntaje obtenido 85.96 La Laguna Infermetálica S.A.S.B. Puntaje obtenido 82. Nombre de licitante a quien se apuniga en contrato y monto total de su preposición. De conforme a que en el artículo 67, razón segunda del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios realizados con las mismas, una vez realizada la duplicación de los montos, la proposición presentada por el licitante de señalización nacional a carreteras SDSB para su opción con obra de ingeniería inteligente y señalamiento de SDSB, es la propuesta solamente con el precio más bajo, cuyo monto es su proposición hacienda la cantidad de 8.573.500 pesos, pero citamos sin IVA, de 9.945.260 pesos, garantiza el cumplimiento del contrato en la institución satisfactoria de los trabajos y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás sustantos efectivamente. Ateniendo lo anterior, el ingeniero Karim Techan, que es el director general del Centro de SDSB, a fondo en nombre de la presentación de la Secretaría de Educación y Transportes, que emite fallo de esta administración pública de SDSB, por lo que el cara al ganador, visitante, señalización nacional a carreteras de SDSB en participación con obra e ingeniería inteligente y señalamiento de SDSB, y por lo tanto se le publica el contrato de obra pública a los militares relativa a su libre colocación de señalamiento horizontal para la dirección de 209.5 kilómetros en la zona norte de la red federal libre de peaje en el estado de Córdoba. La presentación surge para visitantes en la institución nacional de las carreteras de SDSB, en participación con obra e ingeniería inteligente y señalamiento de SDSB. Hay actos en la publicación y informan, y por ello se compromete y obliga a primar el contrato restrictivo y sus anexos a las 10 horas del día 20 de mayo de 2021 en la Asociación Federal de Conservación de Cabeceras del Centro, SDSB, el cuadro dictado en la carretera federal podrá asistar a Chantémbano número 143, y nos trae el Fondo de Código de Justicia en el 2019, y obtener y entregar previamente a la firma del mismo la garantía de cumplimiento del contrato mencionada en las bases de la publicación de la Administración Cómica Nacional correspondiente y en el modelo del contrato, apegándose a lo permitido en la versión segunda del artículo 48 de la primera ley, así como la renuncia del juicio hasta de la solicitud de opinión de SDSB y sobre cumplimientos de violaciones fiscales y de los administrativos. En el caso de la Compromete, el doble de entregar la garantía de cumplimiento más cerrada entre los 15 días más cerrados siguientes a la fecha, el que reciba la notificación desde el cual el contrato ha indicado en el artículo 48 de la acción segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las firmas y noventa y una sublima ley. Pero invariablemente antes de la firma del contrato, y en las oficinas del arrepentimiento general de Constitución de Carotergas ubicada en... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.